Bueno, pues ahí hice una pregunta. ¿Nos acordamos de la Corte de Constitucionalidad que prolongó las funciones de la Corte Suprema? Yo lo que veo aquí es justamente lo que dije. No hay límites. No hay límites a nada. Si la Constitución dijera, serán tres años improrrogables, se deja un vacío. Pero no. Viene una Corte de Constitucionalidad y dice, bueno, que siga mientras se hace. Y viene esa interpretación extensiva, Juan Luis, que impide que haya un contrapoder. Porque el contrapoder termina siendo de poder y asumiendo el gran poder. Y esto es lo que ha ocurrido en estos últimos años. La Corte de Constitucionalidad, antes, ahora, y seguramente la que venga, si no se le pone límite, lo que hará será responder a los momentos del poder. ¿Por qué se elige un magistrado por el colegio de abogados? ¿Por qué? ¿Por qué la USAC elige un magistrado? ¿En función de qué concepto republicano de esos que tú... ¿Por qué el Ministerio Público de Consuelo Porras la emprende en contra del candidato que podía ganarle la magistratura? ¿Un día antes exactamente ordena su orden de captura o solicita su orden de captura? Pero yo creo que si nosotros analizamos bajo el mismo método que se está aplicando ahora quién ordenó la prorrogación de funciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, entonces también me puedo ir a una pregunta anterior. ¿Y quién lo solicitó? Fue el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, que dice, Miren, aquí tengo una investigación, una investigación que es sólida y que me indica que todos los listados de magistrados para ser electos para la próxima magistratura fueron amañados. Esos listados fueron negociados en una clínica ginecológica por un sujeto que está sometido a cinco procesos de corrupción. Paren, paren esa elección. La Corte de Constitucionalidad dice, bueno, prorroguen las funciones de la actual ahorita y el Congreso de la República que se detenga a decir por qué elige y por qué discrimina a cada uno de los magistrados, tomando en cuenta los listados que el propio Ministerio Público publicó. Pero, miren, podríamos irnos a un paso antes y decir ¿y quién lo solicitó? Y no se trata de eso, se trata de que el Congreso de la República no eligió ni renovó a los magistrados de apelaciones ni de Corte Suprema de Justicia porque no le convenía. Y no van a hacerlo. Porque allí encontraron la perfecta alianza exacta. Y no van a hacerlo porque así tienen el control del sistema. Ahora, para mí, el gran desafío, el gran reto que va a tener el sistema se da respecto a las elecciones del año entrante. Ya vemos que el presidente Alejandro Giammattei tiene mayoría. Con esa mayoría en la Corte de Constitucionalidad, ¿va a poder excluir a los candidatos que podrían opacar a su candidato oficialista? ¿O no va a hacerlo? A mí me parece que una parte de, a ver, que si alguien puede hacerlo, desistir de semejante medida es Estados Unidos. Y me da la impresión de que la acción que ha tomado Estados Unidos al sancionar con la ley Magninsky a dos altos personeros de esa mina de níquel en Guatemala y al cancelar prácticamente la explotación de níquel en el país, que extrañamente ha sido acatada por el gobierno y el gobierno ha salido a decir, después de que decía que esto era terrible, que era la ley del SOPE, eso, que los listados que generaba Estados Unidos eran de burla y viajaba a Estados Unidos el presidente Giammattei a burlarse de esos listados del presidente Biden, en esta ocasión ha tenido una actitud completamente distinta. De inmediato ha dicho nosotros colaboramos con ellos, le decimos al Instituto de Migración que tome medidas, el Instituto de Migración dice que ya no pueden entrar al territorio nacional y además le transmite al Ministerio Público la comunicación de parte de Estados Unidos para que proceda también el Ministerio Público que tibiamente manda el caso a una fiscalía de lavado de dinero y no sabemos realmente si van a procesar de alguna manera a quienes operaban esa mina. A mí me parece que el presidente Giammattei está en predicamento y por eso se está portando tan manso frente a Estados Unidos. Pero a tu pregunta no sabemos si se va a procesar a quienes resultan responsables de lo que se señala a la mina y sus ejecutivos. La respuesta que podemos dar nosotros desde el viernes es que no van a ser procesados, al menos no en Guatemala. Lo que vemos con la salida de los dos ciudadanos, uno ruso y la otra bielorrusa, es que aquí en Guatemala no serán sometidos ni a investigaciones y de encontrarse indicios de que pueden tener responsabilidad en la comisión de delitos, tampoco van a ser sometidos a juicio. ¿Por qué? Porque ya salieron, nuevamente vemos que nuestra justicia se queda prácticamente de brazos cruzados ante la posible comisión de delitos y que es Estados Unidos, mediante peticiones de extradición, pero ahora sanciones Magnitsky, que prácticamente hace que Guatemala se libre, que Guatemala salga pues de esos sospechosos, les voy a llamar así, de esta manera. Bueno, se habla de justicia, ¿no? Entonces hablemos de justicia. Cuando un Estado dice, hay dos ciudadanos, dos, y da los nombres, que han sobornado, que han hecho, y no emite ninguna prueba, ninguna, prueba ninguna, ni pone ninguna evidencia en manos del Ministerio Público, que se sepa, porque que se sepa no lo ha puesto, lo que no podemos pedir a un tercero que haga la justicia de lo que el primero, que es el que denuncia, es incapaz de clarificar. Porque entonces lo que le estamos pidiendo al Ministerio Público es que cuando cualquier ciudadano abra la boca, el Ministerio Público actúe rápida y de manera acelerada para resolver el problema. Perdón, eso no es justicia. Podemos llamarle política, llamémosle política, presión, incidencia... Pero si eso es lo que hace el Ministerio Público actual con todos los que son acusados de haber perseguido corrupción e impunidad en aquellos tiempos. Ok, pero hablemos de los rusos, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues si no nos desviamos del tema. Estados Unidos ha señalado a dos ciudadanos, uno ruso y otro milorruso, de la ley Magnitsky de corruptela. ¿Y qué han hecho los ciudadanos? Irse del país. ¿Qué quieren ustedes que haga el gobierno? ¿Que los detenga? No, no, no. El gobierno se ha mostrado muy dócil y ha dicho que prácticamente le ha dado la razón a Estados Unidos. No, no, no. Es que se han ido, Juan Luis. Se han ido. Han agarrado su avión y se han ido. Pero vos leíste el comunicado del gobierno de Guatemala. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te explicas ese tono? El comunicado de Guatemala dice textualmente que colaboraron con los Estados Unidos y que migración no les va a permitir la estancia en el país. Entonces han hecho, han agarrado su avión y se han ido. ¿Qué queremos que haga el Ministerio Público? Que los detenga, que les quite el pasaporte, que los ponga en prisión provisional o preventiva en tanto en cuanto reúnen unas pruebas que los denunciantes no han aportado. ¿Qué pretendemos? Yo tengo otra respuesta a tu pregunta y te voy a remitir a marzo del año 2022. Eso significa que estoy retrocediendo nueve meses en el momento que nos encontramos acá. El nombre del ruso y de la Bielorrusia, Dmitry y de Irina, no surge y no es nuevo ciertamente por el comunicado del Departamento del Tesoro. Hubo una filtración enorme de documentos que 27 medios de comunicación hicieron públicos en diferentes países del mundo, incluido Guatemala. Allí ya se incluyen los nombres de esos ciudadanos junto con el nombre de otros ejecutivos de esas empresas que participaban en... El Departamento del Tesoro utiliza la palabra esquema de corrupción. Las palabras que utilizaba la minera rusa, de acuerdo con sus memos internos, eran estrategias. ¿Qué tenía que hacer la justicia guatemalteca? Desde el momento que surge esta filtración, realizar una investigación objetiva que pudiera esclarecer los hechos. Dicho esto, no lo hizo. ¿Y qué hizo la minera? No sabemos si... No, no. Lo correcto es, no sabemos si la investigación está en marcha o no. Eso es lo que no sabemos. Que no ha habido resultados en estos cuatro meses, ¿verdad? En todo caso, lo que podemos decir que en nueve meses no es capaz de resolvernos absolutamente ninguna de las preguntas que surgen a partir de aquella masiva, masiva filtración. En cambio, la minera CGN y PRONICO sí tuvieron comunicaciones en marzo del 2022 que fueron cambiando de un momento hacia otro. El último comunicado de ellos dice, estamos preocupados de que en Guatemala se hayan aplicado estas políticas. Nosotros nos vamos a depurar y deshacer de las personas que hayan incurrido en tales prácticas. Hacemos una investigación interna. También nueve meses después, las personas seguían en su misma posición. Mi sensación es que el gobierno de Guatemala, el presidente Yamatei en concreto, se encuentra en un predicamento y ahora está tratando de contentar a Estados Unidos. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos seguramente va a sacarle alguna concesión más en materia de migración, en materia de... Lo que a usted se le ocurra, quizá lo van a volver a mandar otra vez a... ¿Cómo se llama? La capital de Ucrania, Kiev, o quizá lo manden, no sé, a Taipei, a cualquiera del sitio donde le pueda ser útil a los estadounidenses. Pero en general, me parece a mí que el presidente Yamatei ahora se encuentra realmente en un predicamento. Y quizá los Estados Unidos puedan tener suficiente fuerza para persuadir a los magistrados que por estos días, digo, en la Corte de Constitucionalidad, son tan leales al presidente Yamatei y a sus intereses económicos para que permitan que haya unas elecciones, digamos, menos controladas desde un plano, por lo menos. Lo cual también es no deseable, ¿verdad? Queremos decir menos controladas o menos controladas por Estados Unidos. ¿De qué queremos hablar? Lo cual no es deseable, ajá. ¿Este escenario no es deseable? Ah, qué importante. No te ríes porque es importante. No, es que me río porque encuentro cierta manipulación, pero miren pues, yo pienso que Estados Unidos, igual que la élite económica guatemalteca, van a terminar todos apoyando a Suri Ríos como candidata presidencial. Creo que ella va a ser la candidata del poder. Y me parece que... Bueno, entonces, creemos que dice todo porque Estados Unidos decide a quién nos pone. Lo que no resulta deseable en el escenario que escribís, Juan Luis, es que, de verdad, si se trata de un acto y de una acción de justicia, tal como lo planteas, va a ser negociado de acuerdo a los intereses del momento a un nivel meramente político y diplomático. ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? Ese escenario que escribís no es nada deseable, que Estados Unidos, como siempre, incline su balanza en favor de X o Y en función de sus intereses. Pero y la justicia que merecemos los guatemaltecos, la justicia que merece esa comunidad a donde se planificó desplegar pandilleros para provocar una división. La justicia que merece esa comunidad en donde sembraron el rumor de que los integrantes, que los miembros y los vecinos tenían SIDA para que se provocara una confusión, una desconfianza y una división. La justicia que merecen esas comunidades que han sido despojadas de su territorio de una manera prepotente y abusiva. Claudia, esa justicia solo se va a dar cuando la sociedad guatemalteca cobre conciencia. Hoy es muy indiferente frente a lo que está ocurriendo en el deporte. Ha sido enormemente indiferente frente a lo que ha ocurrido con la persecución en contra de fiscales, de jueces. Mañana va a apertura de juicio Virginia La Parra, que ya lleva más de nueve meses presa. La sociedad guatemalteca ha sido enormemente indiferente frente a todo esto, como ha sido indiferente también frente a la desnutrición crónica. Vamos a ver en qué momento cambia de actitud. Y una mayoría en la sociedad dicen, no, no queremos seguir estrenando millonarios a partir de fondos públicos cada cuatro años y no queremos realmente que se prolongue este sistema que termina siendo tan injusto para la gran mayoría. Pero no hay alternativa. Yo me quedo con el mensaje de que la sociedad es absolutamente apática en esto. Pero vamos a seguir con el discurso de justicia. La justicia, Claudia, está en el mismo lugar de los afectados por inyección de, ¿cómo se llama aquella enfermedad veneria? De sífilis a ciudadanos guatemaltecos por parte de los Estados Unidos. La justicia está en el mantenimiento de dictaduras en este país por influencia de los Estados Unidos. La justicia está aquí pendiente de que nos extraditen delincuentes que... Estados Unidos protege narcotraficantes, lavadores de dinero y delincuentes que Estados Unidos se niega a devolver. La justicia está en cuando Estados Unidos devuelve al general Cienfuegos un narcotraficante mexicano sin dar explicaciones a nadie. ¿Pero de qué justicia hablamos? Si queremos hablar de justicia, la justicia no existe, desafortunadamente. Y no existe porque los intereses políticos norteamericanos, europeos, guatemaltecos y de élites están por encima de la justicia. Entonces, es lo que decía Juan Luis, nos van a arreglar las elecciones. ¿Quiénes no lo van a arreglar? Los de siempre. ¿Entonces de qué justicia hablamos? Las elecciones ya están arregladas. ¿Cuántos fondos públicos están de promedio para que las elecciones? Pero ya Estados Unidos ha dado el visto bueno, porque yo no tengo informativo. No, no, no. Pero si tú dices que Estados Unidos ya ha dado el visto bueno con no sé quién, pues oye, pues ahora ha dado el visto bueno. Estoy de acuerdo contigo, especialmente en señalarle que Estados Unidos financió la guerra, el conflicto armado interno. Estados Unidos, Israel, Taiwán, tienen una gran deuda con el país de Guatemala. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estados Unidos arruinó la democracia en Guatemala en 1954 y dijo y mantuvo, como tú lo dijiste, dictadores durante, ¿qué? 26, 36 años. Sí, tienes toda la razón. Miren, entiendo que tenemos que irnos a una pausa todavía y volver para despedirnos de nuestra audiencia. No, hombre, y volver para comentar más cosas, para salirnos de este tema, si queremos, y comentar un par de temitas que quedan por ahí. Todavía tenemos tiempo. Venga, volvemos.